Hola, soy el agente de Maroto de XSquad y hoy os voy a enseñar cómo escoger el operador en vuestros dispositivos IOS. Para poder escoger el operador deseado, deberemos entrar dentro de Ajustes en el apartado Operador. Habrá que desmarcar Automático y esperar a que encuentre el resto de redes disponibles en el área de alcance. Una vez que nos ha encontrado, simplemente deberemos pulsar el operador deseado. En este caso, por ejemplo, la cobertura Yoigo, podemos escoger bien Yoigo o Movistar. Vamos a escoger Movistar para poner de ejemplo. Y como vemos, podemos tener la cobertura de Movistar teniendo cobertura Yoigo.